Quédeme 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 Y permíteme el exceso Quédeme Si es posible sin piedad Quédeme Quédeme Ándeme el último beso Quédeme Que se incine en el mar Quédeme Quédeme Como el vendaval Que pasa Por el resto De una brasa Dentro de un glaciar Quédeme Quédeme Sin el mínimo pudor Quédeme Quédeme Con la insidia de la fiera Quédeme Quédeme Hasta el último temblor Quédeme Quédeme Como quien ya nada espera Quédeme 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 Que de todas mis flaquezas Quédeme 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 Jamás hice un reproche por lo que esta vez te pido, ya que no es cosa de vos, que tú seas quien me quieras, como nunca me has querido esta noche del adiós. Quiéreme, quiéreme.